que arroz tu un, un, un papa un papa, un papa, un papa es el sienso, es el papa vamos el sienso, vamos suje vamos la recupa ay la mierda que va a ganar en mi pepa oye no intento de nuevo, esperemos que no la encuentre a mi mamá no me sale, alguien me da un tutorial tiene ojos verdes tiene trece, ni cando no creo que tenga trece nada, que son quince añitos de cárcel si, cholos, de verdad, ustedes si son mayores, ni fregando la vean a la bebita así vale la pena la cárcel hola mi rey hermoso disfruta este video suscríbete y dale like besos hola mi rey hermoso encontramos a este hombre que a simple vista no parece ser muy afecto a las cámaras en el barrio lo conocen como el loco estado que sin embargo pareces fumadores encontramos a este hombre chistoso, estaba viendo osea, han visto lo que estaba viendo ah, han visto han visto a una calata vieron 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 lo que yo bikini si mano estaba viendo bikinis y esta chica creo que es la es un streamer ay como se llama danian cat ahí esta danian cat bueno gentita para todos mis colaboradores voy a estar sorteando estos audios voy a estar dando ese teclado y esta mochila también así que si eres colaborador de mi stream estate atento porque se viene un sorteo dentro de poco vieron vieron lo que sorteo mi bebito bueno gentita para todos mis colaboradores 100% real y no fake 100% real y no fake alison caso que va a hacer la alison caso tóxica creo estoy jodiendo al fin una partida con toda la gente amigos miren al haber hecho este video este tiktok nos costo mucho ah fue bien difícil hacerlo porque miren yo justo estaba aprendiendo yo estaba aprendiendo a hacer tiktoks y estaba aprendiendo a hacer la traslación y toda la mierda transición y toda esa raya y la cosa es que dijimos bueno vamos a hacer este videito y y nos salió gozo chicos que tiene como medio tiene como 500 mil vistas de verdad fue muy gozo ese tiktok al fin una partidita con toda la gente mataron mataron y ahora quien es amor no puedo dormir hacemos videollamada pucha justo ahora no que no moleste no puede ser porque justo ahora dios mio toda la vida siempre a mi amorcito alo bebita como estas bebita linda jajajajaj al fin una partida ay que gozo mi video fue mucho jajajajaj fue gozo ese video mano fue gozo fue gozo 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 llan 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 jajajajaj ay la mierda que vaga de mi pepa oye No puede ser Que de level Que de level Mi bebito Tiene una coordinación Increíble Increíble la coordinación Que vergüenza con este sujeto Todo lo que aguanta A ver Que churro Entramos 1,2,3 ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? De nuevo se cago Que va a subir mi video Que va a estar Un abrazo Esta vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esta vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Pero no lo quieren hacer Porque como es igual Ah su ZZ Un río ZZ ¿No? Pero bien que les causa risa Amigo Bien que les causa risa Buena cabezón Actor de radio Consejo para los chicos Lleven siempre Una foto de su novia En su cartera Porque cuando tengan Un mal día Pueden decir Si puedo con esta loca Puedo con todo ¿Qué no te das cuenta? Todos menos tú Saben que tienes Una mujer joven Bella y ardiente Te juro que no es cierto Mi amor Te juro que no es cierto Solo te tengo a ti Me estoy hablando De mi imbécil ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? Oye manos Pero que buena combinación ¿No? Que buena combinación De japonesa Con americano Que linda fusión Buena fusión Ya me engatusaste Tiene 13 Nikando No creo que tenga 13 Yo creo que ella tiene Yo le pongo 16 años 17 Nikando Tiene 13 No hay forma No hay forma No hay forma Que tenga 13 años No hay No hay forma No hay forma No hay forma Lo intento de nuevo Esperemos que no la encuentre Mi mamá No me sale ¿Alguien me da un tutorial? 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 Lo intento de nuevo Esperemos que no la encuentre Mi mamá No me sale ¿Alguien me da un tutorial? Oye encima Tiene ojos verdes Amigos Tiene ojos verdes Tú tienes 23 O por ahí Pareces 28 Ya Pero estamos hablando De que ella O sea Ella parece un poquito mayor Pero no tiene 13 años Pues Yo le pongo más Nada Que son 15 añitos de cárcel Sí Cholos De verdad Ustedes Ustedes si son mayores Ni fregándola vean a la bebita Ni fregándola vean Así vale la pena la cárcel No hay problema Esto es el poder de tu creación Es el poder de tu Dios No sé Son verdes Mano Mira Son verdes Son verdes Brother Parece un gatito Hola Sí Este soy yo de chiquita Y ahí está mi mamá Sí 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 Soy Kiara Me gusta Tomen su tupper Ni fregándose Cortó el cabello Así Metí un balazo Me convenciste Votaré por Keiko Dice Dejen de estar Hablando de mi flaca Oe Pesuñentos Oye Qué fue Oye Qué guapa Es la hija de Keiko Mano O sea Me he quedado babosa Es muy bonita La soli se parece Mucho malo Es igualita Es igualita La verdad La verdad La verdad es que hago Estrena en Facebook Gaming Así está mi página No sé cómo No sé cómo mostrarla Ya pude Esta es mi página Está en Facebook Gaming O Facebook Como ustedes me quieran llamar Me puede encontrar con Solicard O Solicard 15 Estrena en Facebook 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 Estrena en Facebook